Ya voy ya, cabros, estamos acá, perdón a mi menor, estamos acá en la gira de Rancagua, segunda exhibición, menor con rodamiento versus Hawker SZ, eh, ¿qué más te va a decir? Son tres rounds, primer round, 4x4, 2x2, Bumba, segundo round, 4x4, doble tempo, y tercer round, 1x1 con relevo. Dale cabros, ¿quién comienza? Ok, Rancagua, comienza entonces el equipo de SZ con Hawker, dale. Ok, Rancagua, para hacer esto posible, necesito la motivación de todos ustedes. Suelta la epa. Ok, 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 quiero todas las manos arriba de todas las que hago, manfucker. Ok, ok, ok. ¡Para arriba, gente! Eh, 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 ok, ok, ok. ¡Todos juntos a la puerta de él, dos, uno, tiempo! SZ Hawker, rodamiento y el menor, esta batalla podría estar de lo mejor. Agradezcan que es solo una exhibición, que tengo ganas de ganar. ¿Para qué te voy a ganar a vos? ¿Para qué te voy a ganar a vos? Si solo podés salir campeón, estando al lado mío cuando no estoy yo. SZ Hawker, rodamiento y el menor, los que creen que la tienen y los que tienen la razón. Ey, no tienen la razón, de hecho se amenguan. Ahora se sacó el gorro y se peina, pero no va a tener lo mismo cuando despeina. Viniste con el crossover de Abeja Reina. Esos hermanos, que te lo hayan gritado alguna persona. En realidad tú eres una moda y tú dices que ese rap serio me parece una broma. Mientras más serio te creen, menos en serio te toman. Puedo hacer en serio el humor. Y en serio vos te crees el mejor si ganás cuando estoy en mi equipo o cuando no estoy yo. Te salió buena, pero se te devolvió. ¡Ande, broda! Esa no se devuelve sola, porque tú sabes que la ten conmigo, hay ganado toda. Y es verdad, te eres serio y eres una broma. La Abeja Reina sin mi tu colmena nunca funciona. Nunca funciona en tu vida. La misma que piensas, pero la tuya es corrosiva. No trata de pensar lo que dices en la vida. No venís de panel, es panal, tenevisiva. Y tú venís del panul, o quizás estás en pana con un panador. ¿Cuál es tu trama? ¿Es un tramador? Antes de todos los años éste salía campeón, pero se quedó atrás después del cambio de generación. Y los generacionales son los que afectan a ustedes como rivales. Hablando, la oveja reina, compadre, mi glándula pineal está con hexágonos naturales. Ah, Macán, eso es lo que habla. Igual que el SZ, disfraza las palabras. Pero para mí son puro blabla. Mírenlo, un tucán sin ala y un surfista sin tabla. Pero yo tengo mucha más locución. Yo vengo con mi propia emoción. Al cocker le afecta eso del cambio de generación. Te falta una buena rima y te hacen la redención. Macán, sí, que me quieran todas las personas. Y como a ti no te quieren, entonces, bueno, ya no estáis de moda. Pero en realidad siempre te abandonan. Y al pinta de surfista le gana el de la nueva ola. Eso ya lo dijo tu hermano. Te lo juro que hace rato ya quedó muy claro. Y está claro que somos buenos, no es que seamos malos. Si cambia la generación, por lo menos la he dejado en buenas manos. Le he dejado en buenas manos. Cambiaste la generación por el que es generalmente malo. Así que, de teclado, en esa lírica. Puta que bueno, el S-Metalingüístico. El S-Metalingüístico, la dice de ley. Al final se alentiza porque tiene el delay. Yo soy el surfista, pero la pinta de sencilla. Vos no te pescarías si no vienes de Philip Plain. Que tienen que ver la pinta Philip Plain. Si vos eres fanático de mi tema y querís tener la movie en play. Me ha encantado mi tema todo el día. Y me tiraste eso todo el día. Otra rima repetida. Tiempo, 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 Tiempo. Tiempo. La Movistap play. Ok. ¿Cuál es el WP por encima? Spooky. Es Spooky. Rookie. Dupy. Snoopy. Ok. Ok, más Spooky. Dale, Ruki, cuando quieras, graba a Ruki, mira Está Ruki en el ritmo, hermano Ok, ok, quiete A la cuenta de 3, 2, 1, el poder Inútil, tu ritmo de Ruki, tu rap es poco Fuera del E-Fuki, yo te escumí Yo soy un Sparring y voy de Jack Sparrow como de piloto Floto y después todo lo exploto Es que me gano toda la atención de los focos Oye, más de a poco, yo tengo el Bruce Lime Pero como Pennywise siempre floto Del principio hasta el fin El cerebro de un mono mitad de delfín Todos saben que yo soy Saiyajin Todos saben que venís de Piolín Pero que te voy a decir sí para ti No es lo mismo que lo dice porque no es para mí En la generación si yo pude poner fin Y tú solamente herí la sombra de un comodín No soy la sombra de un comodín ¿Acaso el que está rapeando ahí? Así trataría a tu compañero como una carta que no sirve ¿Acaso el que dice que estás feliz? Oye, mi hermano, este es del Piolín De Piolín son ni más repetías Recuerda que en un mundo paralelo Piolín es el que comparte las fotos de tu tía ¿Qué? ¿Pero por qué? ¿Qué? ¿Pero por qué? El problema no es que esté en Facebook Es que ya lo soltaste la otra vez Y claro que vos sois mi sombra Así te he ganado siete y vos me has ganado tres Y en el fondo te duele Porque sabís que yo te he ganado las diez Eres fome, no le pones, nadie disfruta Con tu cita y la fe tú lo disfrutas Yo soy rico, vengo como una fruta Tú disfrutas que tu nivel normal que tú seas Como una prostituta Y que tu nivel busquen una sustituta En realidad tú querés ser hooker Pero eres Batman, un sapo de la Utah Yo sí me anticipo En la clica yo te lo explico El menor se volvió bueno con el tiempo Pero baja el nivel si es que no tiene el micro Así que no viene en punta y codo Yo le gano en compañía a un solo Obviamente que este es como Dean Porque el hooker siempre se acopla a todo Se acopla a todo Por eso no te deja rapear, solo que te hiciste Oye, la verdad yo a ti te pego el triple Esta dupla pi no me causa que hiciste La dupla de la P y de la T Se la hago pa' que lo explique Zorro, un perro, papá, pichanga, piscola Tú es tu, tú es tu, canta, vique Todos los formatos A las palabras que se le parecen Pero ni siquiera le encaja todo el relato Compitiendo los ratones contra los gatos Podía hacer fiesta mientras no estamos Pero llegamos en un rato Ay, se la acabó la voz al final Y en realidad yo los mando a la tumba Puta que mi cara le pone Queda como una pulva Mientras que yo soy de guta En realidad tu mamá me llama Porque una sutra yo bajo el nivel Si no me ponen micro Y él baja el nivel Si no le ponen dupla Me ponen dupla Pero yo tengo una sola competición Hagámosle una pregunta al menor En Deme Individual Tú saliste campeón Yo creo que no Yo creo que todo el mundo También tiene la misma condición Misógino, malandro del menor Este paupérrimo pir menor P-p-pir menor S-z, modula por favor Hagámosle la pregunta al menor Tú cuando estabas en Deme Individual ¿Saliste campeón? No Tú sí Pero cuando estaba yo No Todos saben lo que pasó Igual no joker contigo Al mismo caso funcionó Como estaba muchas veces En demasiado evento Y de hecho estoy tan seguro Que voy a ganar Que siempre te dejo pelear Por el segundo puesto El resto es mío No es ni un desafío Que vengáis Hay que hacer lo correcto Te trabaste justamente en el intento Y tu compañero ya no estaba tan contento No, yo siempre estoy contento en la pista Porque me causa felicidad Tirar ese frita Y tú crees que seré un especialista Pero ya es conformista Porque antes ganaba Y que conformaste con eso No ganas más sobre la pista En realidad ahora nadie te quiere Y dentro de la escena Hay un antagonista Un antagonista Porque los protagonistas Siempre los quiere Obviamente porque son de Grecia Y siempre rescatan a las mujeres Pero no me interesa cultivar el cerebro Porque nunca se cultivan los saberes Y que vayas a hablar tú Si solamente iré en la sombra Dentro de tu ADN Otra vez hablando de la sombra Y del ADN Lo que te asombra Es que llevo el rap en los genes Piensa que los griegos Rescatan a las mujeres Ya me hay leyendo tanto tiempo Yo no aprendí lo que un verdadero superhéroe Eso no es tu ADN Eso es tu brazo Te digo por si acaso Apuntar el sol no es decir Que ya llegaste al ocaso Que te habla todo el rato de la sombra Si vos sois mi sombra Pues perquinazo Solo te sentís bien en la caja de apuestas Estoy cuatro veces en tus mazos ¡Tiempo! ¡Aplausos fuertes! ¡Aplausos fuertes! ¡Aplausos fuertes! Vamos ahora People con el 1 vs 1 Con relevo ¿Dale? Ustedes terminaron Así que ahora ustedes comienzan ¡Gente! Perdón, perdón Vale, manito, gracias ¿Quién va a ustedes? ¿Dos? ¿Va SZ? ¿Versus el menor? Dale, con relevo Recuerden con relevo Dale, comienza ahora SZ Termina el menor ¡Gente! ¿Va a competir ser la opción o no? ¡Es lo más fuerte! ¡Gente, por favor! ¡Cierra! ¡Suelta la EFA! ¡Gente, cayó! ¡Vale, quieto! ¡Estoy atendido a todos! ¡Vamos! ¡A la ayuda ayer! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Y se los damos a la gente! ¡Ven! ¡Ven! Nos han cambiado las cosas de Efraín Nos topamos a su tiempo Y ahora nos topamos aquí Con la gran diferencia De que ya no estás ahí tan feliz Mientras menos amigos tengo ¿No la rapeas y así? Sí, así la rapeo Entero fluido No como tú Quería aburrido Y sonar muy repetitivo Han habido muchos cambios Y para mí son positivos Ya que vos llevas más puntos Pero puntos negativos ¿Puntos negativos? Pensé que ibas a trabarte Con tus puntos suspensivos En lo que todos sueltan Tu rap alternativo Porque la primera idea Que se ocurre Es un rap predefinido No, no es predefinido Y lo tuyo es mierda No es alternativo Es energía alterna Porque tú eres Nicolás Y yo soy Nicolás Y tu ridícula mierda Este cavernícola piensa Sí, pienso en el éxito Pienso en mi léxico En cómo poder fortalecerme Siendo auténtico No llevarme crédito De Tesla como Edison Hermano, no pensé en el éxito Mejor anda a buscarlo Que después el éxito va a seguir Y se va a pasar de largo No dejes para mañana Lo que puedes hacer hoy Tú pensando en el éxito Yo hacia el éxito voy Qué estupidez Me tiraste más baba que nivel Tu compañero también Lo hizo la otra vez No dejes para mañana Lo que ya no hiciste ayer Lo que ya no hiciste ayer Pero qué buen compas Luisini Yandel Lo dijo de otra forma No te tiro baba Yo te tiro bomba Tomás Edison Tomás Edison Tomás Edison Tomás Edison Que soy el Walkman Pero por eso te tumbo Camina para atrás Porque ese es tu rumbo Claro que somos Luisini Yandel Los extraterrestres de otro mundo A mil revoluciones por segundo Hermano, todos hacen esa rima sencilla Como comparan lo oscuro Con la claridad que brilla Como decir que el espaco Y que erigue pa' cotilla Que vinieron caminando Y se fueron en camilla Fuimos camilla Bostaba ahí en el hospital Pero esperando en la silla Y pensaste que eso era una broma ¿Con quién tenía un problema? ¿Con la institución o con la persona? Hermano, en la silla Pero en la silla eléctrica Te pongo aquí por tus papi Rías patética O eras muletilla Ya no brilla tu cinética En realidad son unas chiquillas Que son patéticas Esa fue para cualquier exponente Porque funciona mecánicamente Siempre tu mente Pero cambia rival y rapea lo mismo de siempre No cambia su rima si es que cambia el oponente Si es que cambia el oponente Y si cambia esta vez Tampoco te sirvió lo que le soltaste a él Encima a ti te responderé Te vas en camilla Y entre comillas Eres un camello al revés Eres un camello Pero no se cuenta Eres como mate Solo anda de reversa Pero de la verdad Nunca te hay dado cuenta Las preparadas de camello Siempre las tiene reserva Última Ok Vamos a dar un aplauso fuerte Para la dupla de Hawking y SZ Por favor Vale, no se dan frío No se dan frío No se dan tenidos Y igualmente le damos un aplauso A la dupla de Rodamiento y El Memor Aplausos fuertes, Renqueda Y ahora Nos vamos con esta exhibición Nos vamos con la exhibición De Taquilla versus